Pues amigos, vamos a continuar porque hemos visto, ya hemos adelantado un poco el espectáculo dantesco de señor Pera Aragonés, su mala educación y luego sobre todo como el gobierno de Sánchez se ha escondido como los topillos en agujeros y todo su gobierno a la par. Una falta de respeto al Senado, una falta de respeto a la nación increíble. Vamos a escuchar lo que decía el señor Aragonés, que decía directamente que en Cataluña se tiene que votar un referéndum. Vamos a escucharlo de nuevo. El señor Aragonés ha proclamado este jueves en el Senado que la amnistía para los encausados por el procés es un punto de partida imprescindible de un camino que tiene como destino la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que se ha mostrado convencido de que se acabará celebrando. Así lo ha asegurado durante su intervención ante la Comisión General de Comunidades Autónomas auspiciada por el Partido Popular en la Cámara Alta. L'amnistía es un pas imprescindible, un punto de partida. Que ha de continuar la feina feta en los últimos años para llevar soluciones allá donde otros y han posado repressión, bloqueos y manca de diálogo. Aragonés, que ha sido el primer presidente autonómico en intervenir tras reunirse con senadores de Esquerra Republicana, Junts y el PSC, tras su intervención se ha ido sin escuchar a los demás y ha recalcado que la amnistía es imprescindible para acabar con la causa general contra el independentismo, para continuar con el trabajo realizado en los últimos años y para reconocer la existencia de un conflicto político que se va a resolver a través del diálogo y la negociación y con un punto final que es el referéndum. L'amnistía no es un punto y final, ha de ser el punto de partida. El punto de partida d'un camí que té un destí. Que la ciudadanía de Catalunya voti en un referéndum sobre el seu futur polític, que voti sobre la independencia. En este contexto ha hecho hincapié en que los acuerdos que salgan de esta negociación deberán ser votados por la ciudadanía de Cataluña, como acordó en su momento la Generalitat con el gobierno de Pedro Sánchez. Es increíble, la verdad que el catalán del señor Aragonés, vamos, no sé de dónde ha sacado porque es que se entiende perfectamente. Si esto es catalán, que venga Dios y lo vea, no lo oiga. Es que no sabe ni hablar el catalán y está aquí reivindicando el catalán. Tenemos al otro lado de Sky, al señor Adanero. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué opina del espectáculo de antesco que hemos visto hoy con el señor Aragonés en el Senado? Pues más o menos diciendo que la amnistía sí, pero que lo que quieren es la independencia y es donde quieren llegar. Que Sánchez se prepare. Bueno, lo primero que hay que decir es la mala educación que ha tenido. Que eso de voy a un sitio, yo hablo y luego me voy y no escucha a los demás. Ya pone de manifiesto cómo es la persona, ¿no? Pero bueno, Aragonés hoy ha ido al Senado para buscar su minuto de gloria. Porque el problema que tiene Aragonés es que no pinta nada. O sea, Aragonés ya tiene los votos entregados al Partido Socialista, a Sánchez. Y no pinta nada. Y sabe que el que decide es Junts, el que decide es Puigdemont. Y esa guerra de celos que tiene con Puigdemont, pues la hace ir al Senado para que hoy todo el mundo hablemos de él. En todos los medios se hable de Aragonés, etcétera. A ver si le quita un poquito de protagonismo a Puigdemont. Pero el que va a decidir si Sánchez es presidente o no, no es Sánchez ni es Aragonés. Es Puigdemont. Y por lo tanto, Aragonés, pues bueno, está bien que le hagamos caso. Pero la verdad es que no pinta nada en todo este tema. Un Aragonés que directamente, como bien ha dicho usted, ha dado su discurso, se ha machado, demostrando qué tipo de persona es. Y sobre todo un Pedro Sánchez que no ha estado en esa sesión del Senado y nadie de su gobierno. Y no sé de eso. Es que es alucinante, ¿no? Lo que está haciendo el Partido Socialista, para empezar, el Congreso en este momento está secuestrado por la presidenta del Congreso, pero por Sánchez, ¿no? Estamos, es decir, no hay una actividad normalizada porque está esperando a que Sánchez le dé instrucciones de cuándo tenga que hacer la investidura. Es que es todo así. Al Senado ni se molestan en ir porque dicen que ellos no quieren hablar de ese tema. Pero, a ver, si estás negociando una amnistía para ser presidente del gobierno de España, evidentemente, claro, que tienes que hablar de ese tema. Tenemos que saber el conjunto de los españoles por cuánto nos estás vendiendo a esta gente, ¿no? Es que es todo, pero es todo lo que rodea a Sánchez, ¿no? Hoy veíamos algo lamentable, como ha sido la entrevista a la candidata, a la que era candidata, a la portavoz del Partido Socialista, la Internación de Madrid, diciendo que gracias a Bildu se mejoraría a los españoles. Pero es que es un insulto, es que es todo el día así, es que no tiene vergüenza para nada ya.